Muy bien, se sabe que el día 22 y 23 de noviembre se iba a acatar un paro a nivel regional. ¿Por qué razones Juliaca no acató sobre todo el sector de comercio? Sí, el día sábado nosotros aquí en el local de la Zucma, nos hemos reunido los del Central Barrio, los Cuatro Conos, algunos otros dirigentes, transportistas, comerciantes aquí en la ciudad de Juliaca, aquí en el local, y ahí hemos manifestado prioridad, hemos dado a este, a este, que estén robando la insuburidad ciudadana en la ciudad de Juliaca. Entonces nos han querido los compañeros decir que se hague hoy día, pero ya han propuesto los compañeros de Cuatro Zonas, los centros barrios, valía 29 y 30, entonces ya no se podía hacer dos veces una huelga aquí en la ciudad de Juliaca ni en Puno. ¿Los dirigentes de Puno vinieron a la ciudad de Juliaca? Sí, han venido, han querido imponer también ellos, ¿no?, que se hague la huelga hoy día, pero nosotros ya habíamos acordado de que haya el 25 o el 29 y el 30. Más que todo, hemos alcanzado los comerciantes de la ciudad de Juliaca para una movilización el 24 de este presente mes. ¿En esa reunión qué acordaron? Nosotros hemos acordado exclusivamente para la cosa que está pasando, pues, aquí en la ciudad de Juliaca. No hay seguridad en Juliaca. Exclusivamente para eso hemos tratado nosotros. ¿Para que ustedes van a hacer ese encontro también del alcalde? No, vamos a hacer también contra la seguridad ciudadana el día 29 y 30. No hemos tenido un documento verbal, porque han venido unos documentos también sin firmas, han venido de allá de Puno, pues, entonces, hubiera sido más antes que hubiéramos, hubiéramos, ¿no?, reunido y hubiéramos decidido acatar el paro de hoy día y de mañana más, pero no ha sido posible, a la última hora se ha venido también. Claro, claro. Entonces, usted indica que debería ser con más anticipación este paro, si se ha organizado el 22 y 23 de noviembre. Ah, sí, debe ser, ¿no? Han estado difundiendo, sí, por medios de comunicación, pero no ha habido un acuerdo entre dirigentes. Como tal, también han dividido los dirigentes de la ciudad de Juliaca, entonces, es posible, creo que no han venido de Puno los compañeros. ¡Gracias!